Desde la Dirección de Salud Ambiental estamos participando en esta semana de acción contra el dengue. Estamos trabajando fuertemente en la prevención y en aumentar la capacitación, el conocimiento del vecino en cuanto al ciclo del mosquito y también cómo erradicar los criaderos de la Edehagypti. Es muy importante tomar todos los recaudos necesarios, que son cosas simples y que nos llevan mucho tiempo, como por ejemplo revisar aquellos recipientes en donde se pueda llegar a acumular agua. Esas son las medidas en donde nos ayudan a evitar que este mosquito deje su huevo y sea un posible criadero. Hoy, 26 de agosto, hoy en toda esta parte del planeta, damos inicio a actividades de promoción, de prevención sobre la base de la educación. Tenemos que estar preparados para lo que se viene. Y en dengue esto toma real importancia porque si nos preparamos vamos a poder hacer frente a todo este brote que va a empezar en las épocas de calor. Lo que caracteriza al dengue, el síntoma central es la fiebre. Si una persona tiene fiebre asociado a otros síntomas como dolor articular, dolor muscular, dolor de la panza, zarpullido en la piel, es alta sospecha de dengue. Me parece muy importante que nuestras infancias puedan tener acceso a una información, una información calificada, científica, que a la vez al nivel de la comprensión que pueden tener ellos y ellas. Entonces me parece muy valorable que se comprometan con lo que están aprendiendo y que puedan ser generadores de cambios en las familias. Gracias. 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 Gracias.